Este es Alberto Gustavo Sánchez preparado para las cuatro vueltas cuando digo corrientes me acuerdo de Ricardo Ars y los grandes duelos con Martillo Roldán o Lucio Metralleta López que tuvo su gran chance mundialista combatiendo en Colombia lo recibimos de esta manera y todos los aplausos todos a Alberto Gustavo Sánchez atención en corrientes Chiarito tiene todo para que usted conozca a Sánchez ya está sobre el cuadrilátero Alberto Gustavo Sánchez él nació el 21 de enero de 1986 nació en Ituzangó, provincia de Corrientes y tiene 24 años registró un peso de 70 kilos 900 debutó en 2006 perdiendo por puntos en seis vueltas ante Oscar Fuchs en Misiones y su última pelea fue el 10 de abril de este año donde Alberto Sánchez le ganó por puntos en cuatro asaltos a Víctor Sampatti en Caseros, provincia de Buenos Aires su récord se compone de cinco victorias una de ellas antes del límite una derrota y un empate hablábamos de Lucio Metralleta López trágicamente desaparecido el mismo que marcó casi el retiro de la actividad de Gustavito Bayas que está aquí en Sunchales y que combatiera por el título mundial en la Plaza de Toros de Cartagena en abril del 87 nos vamos al otro camarín peleó con Miguel Lora y con el Jíbaro Pérez con el Happy Lora el hombre de Montería el hombre de Cabrué provincia de Buenos Aires ya se acerca Abel Nicolás Adriel otro novato para encalanar la noche de Sunchales el próximo viernes estamos en Formosa con la Tigresa Cuya el sábado un reconquista todo, todo en opciones primeras pero ahora el recibimiento para Abel Nicolás Adriel con estos números y estos antecedentes tranqui, tranqui muñeco claro que sí, este es Abel Nicolás Adriel que nació el 23 de junio de 1989 es de Carué provincia de Buenos Aires y tiene 21 años él registró un peso de 70 kilos 800 debutó en 2010 es decir, este año venciendo por puntos en 4 vueltas a Juan Muñoz en Tandil y su última pelea la hizo el 9 de julio de este año cuando le ganó por knockout técnico en el primer asalto a Elio Jara en la provincia de Corrientes su récord se compone de 5 victorias una de ellas antes del límite no tiene derrotas y cuenta con 2 empates este es el perfil de Abel Nicolás Adriel mi amigo Carlitos Martínez el uruguayo aquí nos vemos a García le mandamos un abrazo grande a los dos en el rincón precisamente de uno de los pugilistas el anuncio oficial de la pelea Danilo Abel Graciuti elegantemente ataviado señoras señores en pelea complementaria categoría mediano a 4 rounds presentamos en el rincón rojo nacido en Carué actualmente residiendo en Picué en la provincia de Buenos Aires Abel Nicolás Adriel que registró un peso de 70 kilos 800 7 0 800 en el rincón azul del Itusaingón Corrientes Alberto Gustavo Sánchez con un peso de 70 kilos 800 7 0 800 árbitro del combate el señor Juan Carlos Toledo como jueces se desempeñan los señores Raúl Jordan Marcos Machuca y Ramón Benavides fiscaliza la comisión municipal de Vox de esta ciudad de Sunchales 4 rounds categoría mediano frente a frente Abel Adriel y Alberto Sánchez como en toda la noche Amilcar Bruza atento a todo lo que está pasando en el estadio de libertad Buenas noches 91 de la pregunta de algunos aficionados le traemos al señor Toledo el árbitro de la pelea dando las indicaciones de rigor Alberto Gustavo Sánchez Abel Nicolás Adriel el desconocimiento de algunos aficionados a veces es realmente desconcertante por no decir patético y lamentable con referencia a algunos próceres del boxeo segundo está afuera no primer round oh campana primer round pantalón con vivos rojos para Sánchez pantalón con vivos color bordeaux algunos le dicen borravino para Adriel salió con mucha dinámica y desde afuera manejando la mano izquierda Sánchez pupilo de Carlitos Martínez y Horacio García el uruguayo fue esa izquierda fue esa izquierda dijo Martínez Adriel tiene como rincón principal a Santiago Nieva un entrenador vinculado al boxeo amateur los dos diestros las indicaciones del rincón de Sánchez dije Santiago fue Fabrillo su hermano Fabrillo es verdad los hermanos alumnos del cubano Sarbelio Fuentes ya vamos a hablar o mejor dicho ya hablamos del boxeo amateur pero voy a decir alguna que otra cosita más con respecto al boxeo femenino y masculino ya que hoy la cartelera central ha tenido tiene a Cési Comopo y el viernes va a tener a la tigresa cuña en esta pantalla desde Formosa moviendo a la izquierda como quiere Carlos Martínez de su rincón Sánchez quiso sorprender con la derecha Adriel trabajan en la media con ese 1-2 marca diferencia y territorio Sánchez boxeo clásico de estilo lo estaba midiendo Adriel mover la cintura bien Sánchez por eso marraba el pelo de manera izquierda Adriel es más aguerrido Adriel temperamental da el paso hacia adelante y lanza a fondo todo lo que puede tirar más pensante buena derecha y buena izquierda ahora de Sánchez viene muy vertical Adriel trabajó bien recién con los rectos el pupilo de Martínez y García con una sólida y firme izquierda es buena la pelea tiene mucha dinámica mucho ritmo el temperamento el boxeo aguerrido de Adriel el boxeo pensante más clásico y buscando por adentro filtró bien en el gancho de mano derecha Sánchez más potente y más fuerte se muestra Adriel choca de izquierdas mejor la de Adriel ahora es que marca la diferencia en el espesor de la pegada Adriel el avance de Adriel es más suculento que el de Sánchez el trabajo más fino quizás de contra y retrocediendo de Sánchez así están planteadas las cosas en el primer asalto busca, busca, llama conversa cuando mete esa izquierda en el centro del rin Sánchez mirada fija concentrado está el pelado Sánchez amarrados observa Toledo se está yendo se va, se va el primer asalto aquí a segundos finales alto buscó con derecha para sorprender Sánchez ahora que parece que termina mejor la primera vuelta no hay golpe mete a distancia el ataque de Adriel la derecha a la izquierda a la cabeza campana y final del primer round Charito tarjeta análisis comentario segundo round en California Cris Arriola empezado le ganó en puntos 12 a Miguel Quesada y en Chichinales provincia de Río Negro Gastón Vega venció por puntos en 10 asaltos a Matías Franco qué diferencia cuando vinimos aquí el 18 de diciembre digo el clima la temperatura cuando peleó el chino Mayrano defendiendo su título del mundo su media porción el tremendo calor sofocante casi 40 grados a esta noche fresca no tan fría como imaginábamos está agradable aquí en el estadio del Club Libertad de Sunchales estamos en el segundo round de la pelea recorriendo la zona estuvimos en Centafel Capital en Rafaela en Sunchales vos viniste temprano Sunchales tempranito y después regresaste a Santa Fe para ver cómo estaba la ruta y después volví cuestión de ver cómo estaba el territorio para volver a la noche pasaba Adriel que llega con higiene sin embargo ahora repetidamente sobre la cara de Sánchez puede llegar a tener problemas en donde se pare Sánchez por momentos desarrolladores el ataque de Adriel sin embargo Sánchez es ahora el que tomaba la iniciativa se paró Toledo le pide una actividad a Sánchez el manejo de mano izquierda y hablando de actividad el que ejecuta mejor los golpes sigue siendo Adriel que lo vimos debutar en la ciudad de Tandil al chico de Carué ha conservado el temperamento y la vemencia Brecht dijo a Toledo está buscando a Sánchez con esa izquierda el pecho de Adriel y otra derecha cruzada el salió de mano izquierda de Adriel que no tiene sentido no encontraba el rostro de Sánchez que movió bien la cintura el movimiento de cintura de Sánchez para chicar y meterse adentro sorprendido Adriel ahora sin embargo levanta con la perca de mano derecha dos veces estamos en el segundo round de la pelea acusó un cabezazo Sánchez veremos si aprovecha la circunstancia Adriel ya se recuperó el hombre de pantalón blanco con vivos rojos castigando al cuerpo y por adentro de alguna manera para quebrar el endemoniado andar y avance de Adriel les piden los golpes al cuerpo necesita de golpes certeros importantes Alberto Sánchez si quiere progresar en la pelea tiene que tomar riesgos eso le pide su entrenador Julio García viene el correntino por adentro filtrando a la derecha y levantando con la misma mano ya no está tan activo tan preciso como en el primer asalto Adriel podemos decir que cambió la táctica Sánchez ya no trabaja tanto de contra sino tratando de robarle la iniciativa Adriel que levantaba con esa derecha el cuerpo trabaja Toledo 20 segundos finales del segundo round en Sunchales con Sánchez los dos amarrados se termina el segundo asalto lo mide con la izquierda trabaja bien en cruz ahora Adriel sin golpes media distancia lo mide Adriel que ya llegó con la izquierda Sánchez golpeó bien abajo la campana marcando el final de la segunda vuelta el presidente se anunció como título mundo span un título de segundo orden que presenta el consejo mundial de boxeo pero finalmente no fue así Héctor Saldivia le ganó por nocaut técnico en la tercera vuelta a Diego Alzugaray este título que mencionamos le pertenece a Rodolfo Ezequiel Martínez el Epi Martínez que ganará la semana pasada y que estará en golpe a golpe el próximo jueves a las 23 y que va a pelear en Mar del Plata en la velada que tendrá como protagonista central a Luis Lazarte el Epi Martínez que estuvo por Eslovaquia tuvo una chance mundialista por la FIP con Jan Zabek con el título Walter Fitt él pudo aprovechar la circunstancia la ocasión de cualquier manera es joven tendrá otras chances seguramente el Epi seguramente pero en Luis Noveña en jubial buscando Martínez casi se da un cocaso dice Toledo tercera y penúltima vuelta fallaba con el 1-2 ahora Adriel que arrancó muy bien el primer asalto y se fue desdibujando trabaja bien Sánchez sintió las manos Adriel sobre todo el gancho abajo trabajó bien Sánchez yo no sé por qué se quedó parado Adriel ha desbordado foro de equilibrio entró bien el Correntino se paró Toledo lo está midiendo Sánchez que está haciendo mejor las cosas en esta vuelta ante un desconcierto increíble de Adriel en el segmento que va del primero al segundo minuto de esta tercera vuelta debe conservar esa postura boxística Alberto Sánchez debe mantener ese orden a pesar de que Adriel mantiene la calidad de los impactos 3 alto alto dice Toledo separando está desconcertado Adriel tuvo un muy buen comienzo sobre todo en el primer round le ha robado la iniciativa a Sánchez deseamos en el segundo un cambio táctico y estratégico desde el rincón de Sánchez que lo mandó a trabajar le mandó a mandar a comandar las acciones y a no esperar y trabajar de contra como lo hizo en el primer round y eso le dio buenos réditos maneja la distancia las piernas de Adriel quiere achicar quiere llegar Sánchez con esa izquierda falleba con la derecha si busca el cuerpo llega arriba se le complica le ha sumado agresividad en esta tercera vuelta Sánchez a la pelea opa derecha de Sánchez lo mejor de este round llegó nítida clara sobre el rostro de Adriel trabaje, trabaje amagó con izquierda llegó con derecha de partida sorprendió Sánchez buscó bien por adentro Adriel llegando con esa derecha ascendente y esta izquierda al gancho al hígado falló con los golpes curvas levanta con derecha Sanáperca está mejor Adriel en la finalización de la vuelta diez segundos finales el ataque de Adriel campana final del tercer y penúltimo round medio punto medio punto a favor del pibe de Carver cuarto y último round sale a buscar Sánchez buscando abajo llamando la atención de Toledo corto de mano izquierda de Adriel tiene buena línea es temperamental y sanguíneo tiene que corregir defensivamente algunas cosas Adriel derecha ahora Adriel sorprendió para llegar dejó la ventana abierta con el guante izquierdo abajo Sánchez que va y se expone achica y no tira y eso lo aprovecha bien Adriel buen sentido de la distancia estuvo en el arranque de esta vuelta Adriel llegando y conectando fallaba Sánchez con la izquierda boleada le buscan que trabaje el cuerpo y no le hace caso Sánchez al rincón no te vaya lejos ahí nomás quieren que trabaje bien saltita Sánchez que no le dé la distancia la media sobre todo Adriel allí trabaja bien el correndino buscando con gancho abajo lo levanta ahora Adriel siempre que ha tomado riesgos Alberto Sánchez fue importante en ataque los asume además de tomarlo como ahora otra vez ahí está la derecha que marcábamos pero Adriel maneja bien izquierda para sacárselo de encima falla con la derecha busca abajo reparte bien arriba con ese cross de mano derecha el pupilo de García y Martínez le piden que vuelva con esa mano que eran pie a pie brazos entrelazados marca Toledo la separación se está yendo se va, se va, se va la pelea en Sunchales quedó bien abajo ahora Sánchez es que se quedó sin aire no tiene respuesta física Sadriel hay aspectos para corregir en el boxeador de Carué la parte física y la manera de defenderse deseamos la parte defensiva agrega Chiarito la parte física y esto se nota en el último minuto de la pelea con lo último que le queda va a buscar Sánchez llega con la derecha llega con la izquierda en cross ahora Adriel se reparten ahora el cambio de ritmo y también las acciones se paró Toledo donde sea un fallo fácil exactamente y además hicieron una pelea interesante estos novatos cambiante donde se fueron repartiendo el dominio te iba diciendo eso precisamente en la vuelta anterior alternativas cambiantes repartiendo el dominio se acuerdan los momentos trabajando mucho mejor en la media Adriel achicando mucho mejor Sánchez como ahora trabajando el cuerpo que hizo levantar con mano derecha ya no hay tanta sincronización y tanta precisión en los envíos sobre todo en las llegadas levantó bien Adriel ahora por adentro con derecha y con izquierda es más desmayado y desordenado en su trabajo Sánchez es más ordenadito más claro es Adriel ¡ah! ¡campana y final de la pelea! todos los aplausos bajan para ver Nicolás Adriel el hombre de Carué y el correntino Alberto Gustavo Sánchez ¡ah! ¡qué trabajito van a tener los curados para el fallo! una pelea para mí de fallo bastante fallo de la pelea fallo de la pelea tarjeta del señor Jordan 39 puntos para Adriel 39 puntos para Sánchez fallo de la pelea del juez señor Jordan empate tarjeta del señor Marco Machuca 40 puntos para Adriel 36 puntos y medio para Sánchez no lo veo ganar ni una ganador Adriel no tarjeta del señor Benavides 40 puntos para Adriel 36 puntos para Sánchez ganador Adriel vencedor de la pelea Abel Adriel ha ganado por puntos ganador por puntos Abel Nicolás Adriel ¡qué increíble! dos jurados le dieron 4 puntos y uno dio empate la diferencia de óptica de apreciación entonces